Me miraste con ojos de gasel Candela, cuando fui a visitarte en mis 600 Me pusiste cara de pantera Cuando viste aquel coche tan pequeño Sabes bien que soy hombre de campo Y que solo yo tengo un convertible Cuando llegue el próximo domingo Voy a traerlo para presumirte Tengo un tractor amarillo ¿Qué es lo que se lleva ahora? Tengo un tractor amarillo Porque ya es la última moda Hay que comprar un tractor Sole a mi madre decirme Que es la forma más barata De tener un convertible ¡Gracias! 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 De afino y de buena familia, tú prefieres un chico de carrera, que tenga un automóvil extranjero, buena fama y residencia en las afueras, pero yo como vivo en el campo, solo puedo vacilar con mi tractor, sin ventanas con aire acondicionado, y un meneo que me pone juguetón, tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora, tengo un tractor amarillo, porque ya es la última moda, hay que comprar un tractor, suele a mi madre decirme que es la forma más barata de tener un convertible que es la misma moda, hay que comprar un tractor, suele a mi madre decirme que es lo que se lleva ahora, tengo un tractor, suele a mi madre decirme que es lo que se lleva ahora, tengo un tractor, suele a mi madre decirme ¡Gracias!